¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba el maquillaje de Yuya. A esta chica seguro que la conocéis, es una youtuber que tiene casi 20 millones de suscriptores, así que lleva ya tiempo aquí en Youtube. Y bueno, hace un tiempo creó una línea de maquillaje, muchos me habéis pedido que hiciera un review, hubiera probado más productos, pero es que al final acabo pagando más de gastos de envío, y cuando digo más es casi el doble de lo que me he gastado en el maquillaje. Así que decidí irme directamente a por una paleta para ver qué tal era la calidad de las sombras, y sobre todo probar los labiales mates, a ver qué tal aguantaba durante el día, y sobre todo qué tal soportaban las comidas. Entonces, voy a empezar primero dejando con el paso a paso del tutorial y de los dos labiales, y ahora os comento un poco más opinión final sobre los productos. Vamos a empezar primero por el tono más claro de la paleta, y junto con la brocha de burlesque, la Pro 255, vamos a sellar todo el párpado móvil. Ahora voy a utilizar mi bronceador, porque en esta paleta no hay ningún tono mate de transición. Voy a utilizar este de Neutrogena, y este tono de aquí, con la brocha de Anastasia, la A12, la voy a ir aplicando en la zona de la cuenca. Ahora vamos a coger el tono más rojizo de la paleta, y con la brocha de Sigma, la E25, la vamos a aplicar en la zona de la cuenca y V final. Ahora voy a utilizar la sombra verde de la paleta, y la voy a aplicar con la brocha de Vendetta, la 26103. Lo único que no vamos a acercarnos a la zona lagrimal, sino de mitad para atrás. Y bueno, en la zona lagrimal voy a utilizar el tono dorado más claro, con la brocha de burlesque, la Pro 255. Y voy a utilizar la misma brocha de antes, para el tono más rojizo, y voy a combinar un poco del negro y el rojo en la V final. Y bueno, para intentar dar un poco más de intensidad al verde, porque no me gusta nada como está quedando. Voy a coger con el dedo el tono más verde claro de la paleta, y lo aplicaremos en la parte del centro. Y en la parte del lagrimal, vamos a irnos al tono más clarito que tiene Simmer, y lo vamos a aplicar encima del dorado, a ver si conseguimos dar un pelín más de intensidad. Y voy a utilizar esa misma sombra más clarita, para iluminar el arco de la ceja. Sigo queriendo más intensidad aquí, lo que pasa es que no me gusta mucho el tono, así que voy a utilizar una brocha, la vamos a humedecer un poco, y voy a volver a coger el mismo tono verde para la parte del centro, y el más claro para la zona del lagrimal, a ver si conseguimos darle un poco más de intensidad. Y para el inferior de las pestañas, voy a utilizar primero el bronceador que hemos utilizado en la zona de la cuenca, junto con la brocha de Burlesque, la Pro 54, y luego voy a utilizar el tono más rojizo con la misma brocha. Ahora, para los labios, tengo el tono sirena y chiquita, y vamos a ir a por chiquita, porque creo que es uno de los tonos más intensos, y así podemos poner de verdad a prueba el labial, y ver que tal aguantan las comidas, y sobre todo ver también si nos reseca los labios. El aplicador es bastante largo, ¿vale? Vamos a ver si es fácil y no lo haríamos mucho en el momento de la aplicación. Y la fórmula de primeras no parece tampoco ni muy mousse, ni tampoco súper líquida. ¡Mmm! Huele como a chucherías. Huele súper bien, me encanta. Así que nada, vamos a probar este labial y a ver que tal se aplica. Bueno, solamente os voy a decir que esta fórmula, por lo menos este tono, no está muy bien logrado, ¿vale? Se queda la parte de fuera de un tono, de dentro se queda como a parches, como intentas solucionar el tema del parche de que se ve un tono más claro, otro tono más oscuro, se te empieza a ir parte del labial, no es un tono parejo, no es un tono uniforme, y no me gusta nada, nada, nada como ha quedado en el labio. Así que me vais a permitir, pero me lo voy a quitar ahora mismo, y lo que vamos a hacer es probar el tono más claro, a ver si al ser un pigmento mucho más claro, está mejor hecha la fórmula, porque os digo que de primeras la fórmula del oscuro no está nada, nada bien. Bien, esto ha sido el intento de abrir el labial, ¿vale? Que me lleva a la decoración ahora. Vale, segundo intento. Vamos a ver qué tal se aplica este. Bueno, después de haber visto ya el tutorial y paso a paso, os tengo que decir lo primero de todo, no me voy a meter con la persona, sino lo que vamos a hablar es del maquillaje, ¿vale? Así que si alguien que me esté viendo ama Yuya, de verdad, no me estoy viendo con ella, sino lo que vamos a hablar en este vídeo es del maquillaje, y si merece o no merece la pena. Entonces, lo primero de todo, el packaging os puedo decir que me ha gustado mucho, tanto en la paleta como en el labial, me gusta mucho el diseño que ha creado, la paleta es de cartón como muchísimas otras que hay en el mercado, viene con un espejito, y ya adentro tenemos todas las sombras. También viene una pequeña brocha, la brocha no está mal de calidad, no es que sea las peores que he visto, pero tampoco es que sea súper buena, y bueno, viene con un lado para poder difuminar, y con el otro lado completamente plano para poder aplicar en el párpado móvil. Al igual que el labial, pues podemos ver perfectamente el tono del labial debajo, y arriba pues tenemos el diseño, cada uno de los labiales tiene un diseño diferente, ¿vale? Este de aquí es el que más se le parece a la paleta que he cogido, y este pues tiene otra similar a otra de las paletas. Esto lo ha creado ella porque es un poco para hacerlo en pareja, para que los tonos de esta paleta pues peguen bien con este labial, y este labial pues peguen bien con otra paleta, pero como siempre podéis utilizar los tonos que os del hagan. Si os quiero decir que del packaging, este ha ido bien, pero este de aquí pues se levanta lo que es la decoración que tiene, lo metéis y lo apretáis y ya está, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Ahora, después de esto, pasando a lo que es la calidad de las sombras. En esta paleta tenemos tonos mate, tonos con shimmer y tonos con glitter. Haciendo de primeras un poco el swatch de algunas de las sombras, ¿vale? Vamos a coger un poco de cuatro acabados, ¿vale? Diferentes para que lo podáis ver. De primeras, como veis, el pigmento con el swatch recién cogido con el dedo es bastante bueno, ¿vale? Si una vez que lo pasamos, la que es mate tiene un pigmento penoso, la que es con shimmer tiene muy pigmento, esta de aquí que es la que viene con un poquito con glitter, aunque al tacto es un poco reseca la sombra, no tiene tan mal pigmento como la que es mate por completo y esta de aquí que también es shimmer tiene buen pigmento. Entonces, sí que os puedo decir que en relación a las sombras, sobre todo en mate por completo, al tacto son muy, muy, muy resecas y cuando la vais a tocar no es como otras que la notas como mantequilla, súper cremosas, sino que esta se aprecia bastante reseca. Esto tiene cosas positivas y negativas. Lo bueno es que como no coge tanto pigmento, es más fácil el poder modular la intensidad y en caso de que no tengáis mucha maña con las sombras, pues es muy fácil que no os paséis y que pongáis demasiado producto y que luego os cueste difuminarlo. Y luego a lo mejor a gente que de verdad os gusta las sombras pigmentadas, pues con esta vas a tener más trabajo a la hora de conseguir más intensidad dentro de las sombras. Entonces, después de ver un poco los swatches y la calidad de las sombras, lo que es al tacto, a la hora de trabajarlo me ha pasado justamente lo opuesto. Las sombras mate que tienen muy mal pigmento de primeras son las que mejor se han trabajado en el párpado móvil y sobre todo son las que mejor han ido aguantando la intensidad que yo le he querido dar a las sombras. En cambio, las que tienen shimmer, en el momento de aplicarlo sí que da intensidad y luego yo no sé qué pasa, es como que se perdiera. No noto que haya ningún tipo de caída en la zona de la ojera, pero como que la intensidad que se ha aplicado de primeras se va perdiendo al cabo del rato. Entonces, por eso he intentado ir incluyendo tonos un poquito más claros encima del párpado móvil, incluso mojando la brocha, de primeras parece que es el tono perfecto y luego es que como que se va perdiendo mezclando, yo qué sé qué, y no me ha gustado mucho el acabado final. Entonces, de primeras sí que os puedo decir que son sombras pues un poco raras, porque de primeras las que peor pigmentan son las que creo que mejor han trabajado y las que mejor pigmentan es la que menos me gusta el acabado final en el párpado móvil. Es un poco raro, pero es así. Y ahora, pasando a los labiales, de primeras sí que os tengo que decir que como pasa con muchas fórmulas, los pigmentos más oscuros son más complicados de poder formular y es más complicado el poder conseguir un tono uniforme en el labio. Y eso es lo que me ha pasado con el tono chiquita. Aunque el tono del labial es precioso, aplicarlo en el labio ha sido una odisea y al final ha sido imposible poder mantener un tono parejo. Entonces, la fórmula de este labial no es que haya sido de mis favoritas de primeras. Y luego, el segundo que hemos puesto a prueba que es el tono La Sirena. Este de momento no está mal, ¿vale? Es un labial que se seca bastante rápido. Como es un labial también seco, vais a notar que en algunas zonas se nota un poco el plieguecito del labio, pero es un liquid lipstick, seca en mate. Es lo normal que puede pasar con estas fórmulas. Pero este tono de primeras sí que me ha gustado mil veces más que el tono anterior. El tono es completamente parejo, no se ve una zona más clara, otra más oscura. Y de momento me gusta. Y no hay nada de transferencia. Entonces, con este labial, pues vamos a ver qué tal aguanta durante el día y sobre todo qué tal soporta las comidas. Así que de primero no tengo mucho más que mencionar sobre los productos. Nos vemos ya a mitad de día. Os enseño a ver qué tal van las sombras de ojos y el labial. Y al final del día os comento opinión final sobre los productos. Y bueno, ya hemos llegado al final del día con el maquillaje de ojos y el de labios. En relación al maquillaje de ojos ha perdido un poquito más de intensidad desde la primera hora recién aplicado, pero os tengo que decir que ha aguantado bien después de nueve horas. Se sigue todavía apreciando el tono marroncito y el tono verde, lo que es en la parte del centro del párpado móvil. Así que tenemos que decir que más o menos la prueba la ha superado. Y luego, en relación al labial, la fórmula ha ido perfectamente hasta la hora de la comida. En la hora de la comida sí que se nota que ha perdido un poquito lo que es en el labio inferior. Pero os tengo que decir, después de nueve horas, la fórmula ha aguantado bastante bien, ¿vale? No me noto el labio reseco, muerte, súbita, dejo todo y me pongo el Carmex. No. Está el labio reseco, sí que ahora utilizaré cuando me den maquille mi bálsamo labial. Pero os tengo que decir que después de nueve horas, la fórmula del labial, por lo menos de este tono, sí que me ha gustado mucho como ha terminado. Así que después de haber puesto a prueba ambos productos durante todo el día, sí que os puedo decir que no ha estado mal, ¿vale? No es horrible, ¿vale? Hemos probado sombras horribles en el pasado y labiales horribles en el pasado, ¿vale? En vídeo de primeras impresiones. Yo creo que os acordaréis de algunas marcas que han sido de verdad horribles. Entonces, este la verdad que estaría en un 5, ¿vale? Ni el 0 ni el 10, sino que estaría un poco en el intermedio. Las sombras no han estado mal, la textura no era mala. A la hora de trabajarlas, sí que os digo que me esperaba un poco más de intensidad, un poco más de pigmentación. Incluso con las sombras con shimmer, intentando dar un poco más de intensidad, no ha habido manera. Entonces, sí os puedo decir que hay otras marcas de drugstore que tienen, yo creo que, muchísimo mejor pigmento que esta paleta, como las de Milani o las City Color pequeñas que tiene Maybelline, esas también son buenísimas. Esta no está mal, pero vamos, tampoco es que me enamore. Y luego, en relación a los labiales, el tono oscuro, mejor que ni mencionarlo, porque ha sido un fiasco total. Y este tono, sí os puedo decir, que lo voy a seguir utilizando, porque me ha gustado mucho cómo ha quedado en el labio y me ha gustado mucho cómo ha ido perdiéndose poco a poco durante el día. Y sobre todo, no ha sido un reseco, como os he mencionado, muerte súbita en mis labios. Así que esta fórmula con este tono, sí que me ha gustado. Y ahora, para terminar, una de las partes que a lo mejor creo que os puede servir de ayuda a decidir a comprarla o no comprar la colección, es en relación a los gastos de envío. Yuya ha creado su marca junto con la página Republic Cosmetics. No estoy muy segura si es una empresa, si es una página web, no estoy muy segura, pero esta es la que vende toda la línea de maquillaje de Yuya, que os la dejaré en la cajita de información. Y ahí es donde yo compré el maquillaje. Si hay más webs, no tengo ni idea. Yo la única que encontré es la página de Republic Cosmetics. Entonces, os tengo que decir que yo para lo que he comprado he pagado casi el doble de lo que me he gastado en el maquillaje, ¿vale? Tener en cuenta que cuando entréis en la página web el precio está en dólares mexicanos, ¿vale? Así que tenéis que hacer la conversión a vuestra moneda, al dólar, al euro, a la moneda que tengáis. Os metéis en Google, ponéis conversor de moneda y ahí ya podéis hacerle el cambio de moneda y podéis saber el precio real. Pero yo de primeras cuando estuve viendo el precio, lo que es en euros, es súper asequible. La verdad que vi unos precios bastante buenos, pero en el momento en el que empiezas a rellenar el carro y ves lo que vas a pagar de gastos de envío, dices, madre del amor hermoso. Con, metiendo la paleta de coloretes, metiendo la paleta de contorno, había cogido dos de ojos, esta y otra más, y los dos labiales y creo que una máscara de pestañas, tenía que pagar unos 120 euros de gastos de envío. Imaginaros la locura cuando vi eso, cuando en sí creo que me estaba gastando como unos 40-50 euros de lo que es el maquillaje. Entonces, a no ser que viváis en México, que a lo mejor os sale gratis, o en la parte de América, tanto norte, centro, sur, que os salga más asequible, porque en sí no tiene que traspasar un océano, pero siendo lo que es España, el gasto de envío ha sido súper caro. Entonces, por eso me decidí a coger simplemente una paleta de ojos y los labiales, porque era lo que de verdad tenía ganas de probar y porque como muchos me estabais pidiendo que hiciera el review, era lo que más o menos vi mejor para poder hacer el review. Pero, tenerlo en mente, en caso de que de verdad queréis comprar algo de la línea y seáis de fuera de México, juntaros con amigas y hacer pedido conjunto para poder compartir los gastos de envío, porque para una sola los gastos de envío son un poquito excesivos. Así que nada más chicos, por último comentaros, en caso de que veáis otro review de esta marca y veáis que a otras personas le encanta el maquillaje, tenerlo en cuenta, cada una podemos tener nuestra opinión final de los productos, yo en mi caso os he mencionado lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado el producto, creo que merecen la pena, si vives en México, sí, por probarlo no hay problema, si vives fuera de México yo me plantearía mucho los gastos de envío, ¿vale? Yo ahí la verdad es que yo lo he comprado por el vídeo, si no tuviera un canal de YouTube os digo que no hubiera comprado el maquillaje porque esos gastos de envío son muy excesivos y tampoco veo tan original, por lo menos los productos que he probado no son tan únicos y sombras increíbles que no haya, no pueda encontrar ninguna marca. Tener en mente, en caso de que vayáis a probar la línea, si veis que de verdad los gastos de envío se os va a paparla, dejarlo. Y nada más chicos, como siempre os recuerdo que todos los productos que llevo en este vídeo los tendréis justamente en la cajita de información junto con el link a la página web en caso de que queréis comprar alguno de los productos de la línea de Yuya. En caso de que os haya gustado el vídeo, espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal, como siempre en la parte de abajo os dejo el link al canal principal y al canal de vlogs y no sabéis darle a la campanita para que YouTube os mande mi mail cuando hay vídeo nuevo y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!